Vamos a hablar nuevamente de lo que se está llamando el impuestazo tecnológico que se vendrá en nuestro país. Todo parece indicar que así va a ser en los próximos días. Un proyecto de ley que ya fue tratado en diputados, que tiene que ser tratado en Senado. Y que hay dos maneras de mirarlo. Uno es proteger a la industria tecnológica o a lo que se produce tecnológico en Tierra del Fuego, sacándole un impuesto, pero ese impuesto se aplica a todo lo que es tecnología importada. Vamos a ver algunas fotos de una de las muchas campañas que hay en internet en este momento contra el impuestazo tecnológico. Esto es un grupo de chicos, son casi todos bloggers o gente del mundo de internet argentina, muy conocidos todos dentro del mundo de internet argentina, con una parodia, como diciendo, así será el nuevo Guitar Hero si se viene el impuestazo. No parece la criolla. Claro, por suerte no puedo mandar nada al 2020. Esteban Bianchi, un chico muy conocido, Cons, otra bloguera muy conocida. El Asteroids no estaba mal. Fabio, este es otro. Como el regreso a los viejos aparatos, porque se supone que este nuevo impuestazo, si llega a salir, va a producir, quiera o no lo quiera, un gran retraso tecnológico. Ese es el gran problema que se supone. Vamos a recordarles de qué trata ese impuestazo que ya tiene media sanción en diputados. Se quiere promover la instalación de un polo tecnológico en Tierra del Fuego. Si proteger todo lo tecno que se fabrique, en realidad no se fabrica, se ensambla en Tierra del Fuego. Le sacan un impuesto a todo lo que se hace en Tierra del Fuego, pero se aplica ese mismo impuesto para que el fisco recaude de todas maneras artículos importados o de producción en el continente, sacando a las notebooks que tienen una excepción porque se hacen en Santa Fe. El gran problema con esto es que Tierra del Fuego no produce ni por casualidad, ni aunque le inyecten 4.000, no sé, 40 millones de dólares creo que es, lo que consumimos de tecnología. Para darles una idea, con los teléfonos celulares, por ejemplo, el que usted que nos está viendo tiene ahora en el bolsillo arriba de la mesa, es muy probable que no sea de producción nacional. Hay solamente una marca argentina que fabrica en Tierra del Fuego, no todos los modelos, y el resto viene de afuera. Y el gran problema con esto es que el teléfono celular hoy no es un objeto de lujo. No es como comprarte que vos me digas, le voy a aplicar un impuestazo a una consola de videojuegos de excelentísima generación. El teléfono celular es una herramienta de comunicación y de trabajo para mucha gente. ¿Y no hay tiempo ni posibilidad de que se promueva mucho más el desarrollo tecnológico aquí en el país? Bueno, hay un gran problema con San Luis, por ejemplo. En San Luis se está intentando hacer un polo tecnológico ahí, ahora todo lo que se produjera en San Luis queda afectado, si esto sucede. En términos políticos esto tuvo la semana pasada media sanción de diputados, miércoles que viene, o el otro pasa a Senado. Y la gran duda que uno le queda con esto es si realmente nuestros representantes estarán bien al tanto de lo que están votando, porque cuando uno le dicen vamos a proteger a la industria tecnológica en Tierra del Fuego, suena muy bien, suena perfecto. Pero ¿qué pasa con el resto? Pero ¿qué pasa con todo lo que se te cae por el otro lado? Recién leía datos, hay una página para los que quieran hablar sobre este tema, noalimpuestazo.com, que es de donde están sacadas todas estas imágenes que están viendo y donde están haciendo la campaña central, digamos. Entonces está bien desglosado qué se trató en Senado, qué votó cada uno, qué votó cada quien. Y ahora le queda la idea de que sabrán realmente nuestros representantes lo que están votando con esto, y en tal caso de los asesores, estarán asesorando bien sobre las contras que va a tener esto si llega a salir. El gran riesgo con todo esto, vuelvo a repetirlo, es de un retraso tecnológico, porque se puede proteger lo que es ensamble en el sur de nuestro país, pero al subir hasta casi un 30% podrían aumentar cosas tan comunes como un teléfono celular o como una computadora, como el madre, que es el corazón, las partes vitales de una computadora. Bueno, por eso estos chicos desde esa página apelaban al humor, a decir tengo que volver a la Polaroid, confiemos en que así no va a ser. Pero desde esa página pueden leer todo lo que pasó, y desde ese sitio también se han comprometido a mandar firmas o comentarios de la gente a los senadores la semana que viene o la otra cuando traten el tema.